El agro es un mazo de convertidos prácticamente free to play, salvo por Iluginot como legendaria, ya que Corva es una legendaria que tenemos todos del conjunto esencial, y si no tenéis Iluginot, pues meterle cualquier coste 1, yo que sé, un compañero demonio, cualquier cosita que eche un poquito de folle al deck, ¿vale? Entonces, simplemente eso, vamos a darle cañita, es muy barato, como digo, una legendaria, que es sustituible perfectamente, yo la llevo porque soy un vanidoso, pero sustituible, Filo, muchas gracias por el folio. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos, va a ir más cómodo, porque es que este enfrentamiento, por ejemplo, yo lo puedo luchar con un mazo agro, pero no lo puedo luchar con un mazo combo, el enfrentamiento que acabo de jugar, no tengo opción de lucharlo con un mazo combo, el rival no va a llegar al combo nunca antes de que el rival me haga todo el daño de su arma, a turno 4 tenía un arma 7-4 implantada, que yo no podía lucharla. Vale, vamos a ir así, me gusta curvar con el saltacolas, me gusta curvar con el, venga, calavera a la izquierda no es nada malo, la verdad, el maligno va a ser al 1, imagino que al 2 golpe de caos, ya veré, según lo demás que robe, contra guerrero, la verdad, creo que hoy no me he enfrentado ni a un solo guerrero. Venga, seguimos, me voy a guardar esa moneda. Si le pudiese dar salida a la visión este turno, yo qué sé, te robas furia, pues tiras furia a moneda a visión, quizá no esté del todo más, ya veré. Vale, chap. Es que la visión creo que la voy a enterrar. Enterradísima, nada, demasiado robo ahora mismo esto que llevamos, vale, vamos a... Nada, vienete al curvar, con normalidad. Podría tirar proskito a qué turno. No sé a qué turno podría tirar proskito, pero podría tirar proskito a muy poco turno. Vale. A la vuelta podría jugar proskito. Podría jugar calavera al 4. Voy a jugar esto. Pero como os digo, a la vuelta puedo jugar calavera a... Si yo hubiese jugado esto, podría jugar a la vuelta calavera. Incluso habiendo jugado esto, puedo jugar si no me lo mata, que me lo matará, pero bueno. ¿Con qué me lo mata el 3-4? No tengo tanto, eh. No tiene para matármelo, bien, 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 bien. Importante. Vamos a jugar calavera al 4, eh, chicos. Calavera al 4 a mí me suena bien. Ya voy avisando. Calavera al 4 a mí me suena muy bien. Vale. ¿Qué curva estamos pillando ahora? ¿Qué tipo de curva estamos pillando ahora? Seguimos. Podría haber metido esto para hacer el trade. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Le voy a intentar dar valor a esa carta jugando alguna carta de proskrito. Mira, hacia la izquierda tengo dos cartas de proskrito. Vale. Vamos a ver qué tal. Mañana será el día del guerrero, ¿vale? Por cierto, mañana estaremos en el canal probando mazos de guerrero. Así que me interesa ver también lo que puedo tener el rival. Un warrior russ. Quiero probar yo eso también. J.K.K. Mañana probaremos esa versión seguro. Tengo muchas ganas de warrior russ. Me saca un taunt. El arma también es muy buena, ¿eh? Lo que pasa es que creo que Kurtus es mejor. El arma en verdad es mejor, ¿eh? A ver, Kurtus deja un 3-4 en mesa. A divertirme. A divertirme y probar cosas. J.K.A.P. No tengas duda de ello. Creo que el arma es mejor, en verdad. No, no es mejor. Es que no te limpia. Bueno, sí te limpia. El arma limpia todo. Es que el arma limpia todo, tío. Creo que es el arma. Me duele no dejar el Kurtus en mesa. Lo digo. Pero bueno, la vida. La vida. Vale. Esta legendaria me gustaría que empezase a pegar a cabeza. Así lo conseguimos hacer. Todos somos profesionales totalmente. Aquí J.K.A.P.Za, de hecho, diría que si alguien no se considera profesional, no podría estar aquí. ¿Vale? Si alguien no se considera profesional, no debería estar en este stream. ¿Por qué? O eres profesional de gesto, no es... Está feo estar aquí. Vale. Aquí odiamos los misplays. ¿Vale? Aquí nadie está para aprender ni para divertirse. Aquí estamos para ganar y ya. Blood Propanet. Gracias por el Paulio. Bienvenido. Me dais Paulio hasta cuando digo cosas feas, joder. Esta carta es la primera vez que la juego. Bonita. Después de que juegues una carta con Prosquito, vuelve este pirro a tomar. No, venga, vamos a intentarlo. Por ejemplo, ¿vale? Para probarla. La quiero probar así que suba. Mira, me gusta. Bonita. Vamos a avanzar con la avanzada. Probablemente tenga algo para matármela. Se entendería como algo normal. Que después es el caso. ¿Vale? Que lo haga. Le voy a bajar un poquito más de vida. Vamos a ir bajándole. Venga, 16. Seguimos. Media vida, chicos. Poquito a poquito. Pasito a pasito. Hay que acabar con nuestro rivalito. Por eso te miramos. Qué grandes sois. Estamos jugando Demon Hunter Agro. No he jugado ninguna partida con él. De hecho, lo voy a añadir a la lista de mazos que os tengo por aquí. Mirad. Propiedades. Y vamos a añadir aquí DH Agro. Venga. Y a ver qué tal nos sale la primera partida. ¿Cabeza? Todo es cabeza. Habíamos aguantado bastante bien. Qué pinita que al final traerás en dos. Está bien. Está bien. Yo quería todos cabeza. Y la verdad que el juego me respondió. O sea, fueron bastantes a cabeza. No me puedo quejar de la parte de cabeza. O sea, si pides cabeza y van casi casi todos. No, no. Está bien. O sea, ha tenido que gastar carta. No sé qué. 16 de vida al rival. Yo le saco 4 por aquí. 5 por acá. De aquí le puedo intentar sacar otros 4. O sea, voy teniendo bastante daño. Esto me recuerda mucho al rompecabezas. Curioso. Rompecabezas de pícaro. Lo que pasa es que es un coste menos. Es un cuerpo en mesa. Bueno, vamos a ver. Me está ropeando el pavo, ¿eh? Eso es que no le caigo bien probablemente. Creo que empiezo con legendaria. Es que claro, también podría tirar para robar la calavera. Tampoco me parecería un mal plan. Otra acción también incluso es un zancudo o algo así. Me encuentro un poquito. Pues que vaya muy bien, Sub. Descansa bien y que te pongas buena. Descansa bien, Sub. Un besito enorme. Calavera para robar tampoco es malo. Pero ¿y yo por qué voy a robar? Yo lo que necesito hacer es este tío. Es presión. De hecho, creo que voy a empezar por aquí. Cualquier cosa que venga va a ser buena. Voy a meterle mucha presión a este turno, chicos. Voy a asustar. Venga, ok. Vale, vamos a jugar un poquito a asustar. Venga, seguimos. Sí, bien, bien. Cinco de vida menos. Dos bichillos a mesa. Bueno, no es el turno siete de tu vida. Pero está bien, cumple. Área de armadura. No, área de no armadura. Mejor. Área de punto. Vale, buen bicho. Sí, claro. No hay muchos provocadores en el meta. Y tampoco le veo muchos... Dios. Menos mal que no me ha jugado el cactar este, creo. Como se llame. Es importante robarme las hojas ahora mismo. Para hacerle el letal con Ilginoth. Está en once de vida. Pero yo no paso por aquí ahora mismo. A ver, podría probar que hay aquí. Así por empezar el turno por algo. Me gusta bastante el tres de ataque. Me gusta bastante. Y acabar con su bicho. A base de cabezazo, eh. Pero nos lo llevamos puesto. Es que no hay otra. Aquí no tengo el chance de no llevármelo puesto. Me lo llevo puesto y pa'lante. Venga, seguimos, chicos. Dejamos otro par de bichillos en mesa. No me estoy robando el arma de robo de vida. Que es lo que necesito para hacerle el letal. Necesito el arma de robo de vida. Full damagio. Ilginoth. Se acabó, ¿vale? Pero necesito el arma de robo de vida para ganarle. Si no la pillo, no gano, eh. Si no la pillo, no gano. Esa es la play. Arma de robo de vida es la play. Para cerrarle. Al final esto es medio combo también. ¿Sabéis? Nosotros sí que te queremos. La legendaria diamante. La verdad es que no la usó todavía. Mañana jugando guerrero puede ser que se la usemos. Creo que no la ha usado. No ha sido el primer día. Venga, 11 de vida. ¿Está bien? No te pongas mucha chapa, tío. Me da miedo que de repente se me ponga 20 de chapa. Se va a sacar la carta más a la izquierda. La verdad es que me ha limpio muy barato, eh. A ver, me he dejado sin mesa por un monar. Buah, más down, tío. Qué pesado. Chapa. Vale. Ok. Ok. Muy pesado el pibe, eh. Muy pesado. Imagino que le está diciendo exactamente lo mismo de mí. Es que, claro, yo tengo aquí un montón de daño para hacer con Ilginoth, pero necesito robar el arma, el arma, claro, y este daño lo pierdo al final. Ah, no, no puedes, caray. Vamos a tirar esto de primeras. Voy a robar, eh, chicos, para intentar ganar la vuelta. Dani Losmeo, gracias por el folio, bienvenido. Vamos a robar. No me voy a robar el arma, eh. Llevo media necesitando el arma. No soy capaz de robarme el arma, tíos. No soy capaz de robarla. Tengo un problema si no la robo, está claro. Tengo un problema bastante grave. Eh, pierdo la partida con la tontería, eh. Se me han quedado... ¿Cuántas cartas me quedan? Me quedan cuatro cartas, esto es mentira. Me quedan... Aquí ponen seis. Es mentira, las dos furias ya las he robado. Me quedan las otras cuatro, las dos furias no sé por qué. Las he robado, no, las furias, sí, están bogeadas. Eh, puede que me haga letal el a mí todo, vete a saber. No, no me hace letal. Pero tengo mucho miedo. Una partida que yo pensaba que estaba... No, me gana seguro. Pensaba yo que estaba ganada la partida, eh. Pero el hecho de que se me haya quedado el otro arma... La he cagado. O sea, se me puede ir, eh. A ver, puedo tirar todo esto por cero, pero la tengo que robar ya. Nahuel, gracias por el folio. Ya, ya. Bueno, puedo tirar esto por cero y buscar robarla. Que no, que no viene. Que no viene. Que no viene el arma. Que no viene. Que estoy jodido, eh. Ya no sé ni si llego. Voy a ir con todo, eh. Y si no llego, pues me estampo. Pero... ¿Necesito el arma? Ya. Vale, gracias. No sé si me da el mana, eh. Tan siquiera. Ahora me robo otro arma. Dios. Dios, qué malo soy. Aquí sí que era el coste uno. Qué partida, tíos. Qué partida se me está escapando. Me da muchísima rabia que esta partida no la termine de ganar, eh. Tres, uno. Este no lo puedo jugar ahora. Necesitaba el coste uno. Se me va a caer uno de vida el pavo, creo. No, tengo letal, tengo letal, tengo letal, tengo letal. Creo que tengo letal. Es letal, es letal, cari. No se te va a caer uno de vida, joder. Tienes de sobra, te sobra la legendaria. Si no llego a ganar esta partida, me sobra la legendaria, de hecho. Lloro. O sea, si no llego a acabar esta partida, si no llego a ganarla, lloro. O sea, esta partida no se podía no ganar. O sea, durísimo. Durísimo lo que me ha costado cerrarla. Du-ri-si-mo. Pero sí, 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 había letal por ahí. O sea, a pesar de todo, el mazo es tan fuerte que me ha dado letal. Increíble. Vamos a ir poniendo estadísticas. 1-0 con el Demon Hunter agro. Es baratito, pero es que en verdad sí que le viene bien a Ilginoth. O sea, esta primera partida se ha notado. Vaya hostia la compra de meter de 22 daños. Para que Ilginoth también ha sido carta muerta hasta que llega el momento. También ha sido carta muerta hasta que llega el momento. Hay que decirlo, ¿eh? El Zancudo lo queremos para más adelante. La Pantera, yo diría que también un poquito. Es que hasta turno 3 mínimo no tendría sentido. Bueno. Bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo, la verdad. Te quiero, Ernesto. Joder, y te quiero, Dark Raven. Este es agro. Antes hemos estado jugando TK, ¿vale? Ahora estamos jugando agro. Esta versión es agro. Lo que pasa es que es como mezcla. Es como agro con el rollito de meter la buena hostia. Es curiosa la versión, la verdad. ¿Por qué se le puede meter al mazo? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, porque en verdad se le puede meter a casi cualquier mazo que le venga bien a encontrar cartas de coste alto. A casi cualquiera. Nada, esto va a ser por ahí. Es que, nada, pero, digo yo, y me gustaría tener la mesa limpia, claro. Bueno, pues mira, le voy a tirar esto. ¿Qué cojones? Y a la vuelta al curvo con lo que sea. Ah, está bien, voy a hacer esto. Creo que es buena play y ya está. Me dan mucha rabia las manos de Adal y esas cosas en curva. A la vuelta jugamos a Stardust probablemente. Sería plan perfecto. Si hubiese que jugar Hero Power, pues podría jugar Hero Power Pantera. Pero plan perfecto, bueno, incluso esto con esto también entra. Pero, no. Incluso, no está mal tampoco esto con esto, entrando esto con esto a la vuelta. Bueno, pero, y quiero levantar. No sé, vamos a ver. Vamos a ver, tengo que pensar cómo es esto. Tengo que pensar mucho. Me encantan los mazos agresivos, ¿vale, chicos? O sea, estos son los mazos que se me dan bien. Los agros. Sufro mucho con los combos, con los OTK. No, con los OTK no tanto. O sea, de hecho, con los combos no tanto. Con lo que más sufro quizá es con los controleros. Con los mazos. Porque un OTK más o menos es aguantar, 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 te detenías el combo. El control contra control es como generar mucho valor, no sé qué. Eso es lo que me cuesta a mí más. Tranquilo. Me estás poniendo nervioso, ¿eh? Vale, vamos a pegar faze. A ver si pasa algo o no pasa nada. Me duele porque esto se me va a enterrar. Pero quiero bajar la avanzada, ¿eh? Quiero dejar la avanzada en mesa. Y ponerle un poco nerviosito. Que antes de la verdad he decidido. Lo tenéis, chicos. Comando DEX. Vale, Matías, en plural. Mira, con el comando DEX podéis ver todos los mazos que estoy jugando. Vale, os lo dejo yo aquí puesto. Comando. Muy bien. Qué buen creador de comando soy yo. Comando DEX. Los podéis poner todos. Abréis ese link. Y aquí van a salir todos los mazos que está jugando a Harry Potter. ¡Joyo! A ver esta partida. A ver qué tal se da, Ernesto. Él está haciendo algo. Él no está haciendo nada. No le estamos perdiendo nada. Aquí tenéis todos los mazos. Hoy, por ejemplo, ha sido Full Demon Hunter. ¿Vale? Y aquí buscáis a... Gotor Kun. Y os sale, Gotor Kun. Y os sale los mazos que ha estado jugando Gotor Kun últimamente en stream. Lo que pasa es que Gotor Kun últimamente no ha streameado mucho. Vale, buscáis a Feeling y os sale los mazos que ha estado jugando. ¡Uy, Gotor Kun! ¡Uy, Gotor Kun! ¿Qué me estás contando, Gotor Kun? No os fiéis mucho de Gotor Kun. ¿Vale? No os fiéis mucho. Yo pensaba también que era un tipo majo, Gotor Kun. Vale. Vamos a meter ahora... No sé. Quizá liberar la parte de la izquierda. Esto por dos es muy poquito. También puede ser un dos y dos y ya está. Incluso esto giro power. Ah, lástima no llegar a la pantera. Vamos a ver qué pasaría. Puede que me lo cambie. No, me lo... Dios, esto es bastante bueno para rematar el turno. Vale, bien. Queda bien. Eh, tiene... Me sé los dos secretos que tiene. Tiene un vengar y tiene el 3-4 que... Tiene un vengar y tiene el 3-4 que se baja cuando tiro tres cartas en un turno. Tenemos que tener cuidado con eso. Aquí está otro ídolo. Vale. Te pierdes los placeres buenos de la vida, veladito. Te lo digo yo. Voy a ver a un amigo. No juegues más cartas, anda, Carrey. Que te va a sacar un 3-4. Intenta ganarle con dos cartas por turno. Al menos por ahora. Que eres un amor. Tú sí que eres un amor, Meldrick. Bonito, joder. Tú sí que eres un amor. Te voy a hacer lo mejor en el mundo. Con ese mazo ni tan mal para el paquete que soy. ¿Con qué mazo? La cram, perdóname. Con el mago. El problema es el 3-4 que le voy a sacar. Tengo que pensar muy bien el turno. Lo primero, no te quiero sacar el vengar. Si te saco el 3-4, te saco el 3-4. Pero no te quiero sacar el vengar, la verdad. Le voy a sacar el 3-4, chicos. Le voy a sacar el 3-4. Ya toca. Es que, si no, ya voy a empezar a quedarme muy corto los turnos. Tengo que tirar otra cosa más. Que va a ser la avanzada. Avanzada, cambio 3-4. Pues es lo que hay en la vida. Es que, ¿y si no se lo saco? ¿Tiraríais la avanzada sabiendo que le va a saltar un secreto 3-4? Igual la play es no hacer nada más. Pero voy a estar toda la partida jugando en torno a eso. Es que no me da la vida para jugar toda la partida así, yo creo. No sé, le devuelvo mucha partida. También es cierto. Es que no lo sé. Sinceramente, no sé si le tengo que sacar la 3-4. Pero no, creo que no lo voy a sacar. Ya, pero por ahora me está yendo bien. Sí, yo creo que hay que sacársela. Venga, tomar por saco. Se la vamos a sacar. Es lo que hay. Sabíamos que esto iba a ocurrir, pero es lo que hay. No aguanta. Es que, si no, tarde o temprano se lo voy a acabar sacando. Le he aguantado ya hasta el turno 6. Bastante me parece, en verdad. Es que, ¿cómo voy a tirar el zancudo y no jugar 3 cartas? Es que es casi imposible. No, este no es OTK, chicos. Este es agro. Con Ilginoth. Pero es agro. Vale, bien. El tratadito. Muy bueno. Uy, hostia. Y me mata. Me deja vivo esto, eh. Cuidado. Qué curioso. No contaba yo con esa play que iba a hacer. Pierde tempo a cambio de ganar un poquito de salud. O sea, tiene miedo de perder salud. No tiene muchas curaciones. Si tienes curaciones no tiene miedo de perder salud, tío. Mi forma de entenderlo, claro. Vale, pero amor de yo. Ok. No me preocupa mucho. Esto a malas tiene buen trádeo aquí. Me parece suficiente. A ver qué me da. Importante que me dé algo que reme a favor. No diría yo que está mal el de pícaro concretamente, de hecho. No diría yo que está mal el de pícaro. Si me hubiese tocado otro, quizá yo estaría llorando bastante. Pero el de pícaro concretamente no me parece demasiado malo. Para mis intereses. El tema aquí es el vengar. No nos olvidemos de él. Quizá me lo tenga que llevar el de al lado con esto. No lo sé. En fin, voy a sacrificar este. Va a saltar el vengar. Tú vas a ir fácil siempre. Y aquí mi duda es si tradearle... Quizá gastar este año en tradear ahí no sea la mejor idea que yo tenía en mi vida. Vamos a ir fácil. Seguimos, chicos. Si robo el arma de robo de vida, la partida está prácticamente acabada, ¿vale? La partida está prácticamente acabada. Si robo el arma de robo de vida. Si no, estoy jodido. Vale. Necesito robar el arma de robo de vida. Para cerrar esto. Sí, es agro finisher con Ilginoth. Es justo eso, Lion Blue. Dios, pues sí tenía curación, sí. Yo pensaba que igual no tenía curación porque no estaba jugando. Pero sí tenía curación, sí. Muy cara, también os digo. Ya no le quedan secretos, eso es bueno. Mala gestión, imagino. No me des una calavera, lo demás estará bien. ¿Cómo está el tiempo por ahí abajo? ¿Vale? Esterlina curva muy bien esto también. Pues lógicamente va a ser una de las dos. Yo pillaría Esterlina y le quitaría una carta. Me gustaría llamarla Esterlina. Sé que es Esterlina. Pero me gustaría llamarla Esterlina como la libra. Le caeremos con esto, ¿vale? ¿Qué carta le quitaríais, chicos? ¿Qué carta le quitaríais de aquí? Yo diría que siempre he tratado, ¿no? Siempre he tratado a Out. Vengar, muy bien. Lady. Pero si Lady me da igual, ¿no? ¿Lady? ¿En serio Lady? ¿En serio Lady? Pero si cuando juega Lady ha muerto siete veces. Ni de coña. Reforce. Gracias por el foulio. Ni de coña Lady. O sea, eso sí que no lo veo yo ni loco, chicos. Ni loco veo esa play. IBCN. No la entiende esa play. ¿Qué me decís? Por el pelele. Yo que cuando juega Lady la pava ha muerto siete veces. A ver si a mí me va bien. No puedo quitarle Lady. Sí, tiene seis cartas en mano. ¿Qué más me da que robe más? O sea, creo que es lo que menos me dio gusto del mundo, Lady. Dios. ¿Por qué le toca eso? Esa también es buena. Vale, vengar. Ni de coña era Lady. Ni de coña. O sea, eso para mí era un misplay del chat. Ya os lo digo. Nunca era Lady. Nunca. Sí, se hace zoom, ¿verdad, Eduardo? Se hace zoom si ponéis el cursor encima. A Lady no la va a jugar esta partida, salvo que ella haya perdido. Si juega a Lady es que ella haya perdido. Y además que juegue Lady no es un problema. El problema sería que jugase lo que viene después de Lady. No os compro esa play nunca. 4-6... Dios, no llego, creo. 4-6... Llego. 4-6... 8-11. No, me queda uno. Me queda uno. No le voy a enseñar lo que tengo a la izquierda. Y ya está. Ilginoth Tempo. ¿Qué hago? Espero más para el combo. Yo creo que esto es Ilginoth Tempo, chicos. Voy a probar a pegar un poquito cabecita. No le voy a tradear para que salte el vengar. No le voy a tradear nada. Que haga lo que quiera con su mesa. Me queda uno de letal. Salvo que tenga... El tema de... Por el amor de Enzot este. O de Yoho. Del que Dios que sea. ¡Súper con Ete! Muchas gracias por darme esa suscripción con Twitch Play. Que se la aportará cualquiera. Y se la das a Harry Potter. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Un besito. Un besito y muchísimas gracias. Súper con Ete. Y lo que os digo, chicos. Lady Liadrin, lo siento. O sea, misplay del chat. O sea, esa... Y me lo decís todos. Esa sí que no os la compro, tíos. La de Lady Liadrin. Yo puede que pierda la partida. Puede que sea lo que sea. Pero esa sí que no os la compro. O sea, era quitarle el tratado. Y ya está. O sea, punto. Y si hubiese otra carta... Pero si Lady Liadrin cuando la juegue... Luego necesita encima otro turno más para jugar lo de Lady Liadrin en general. No sé. O sea, al menos las curaciones y tal buenas. No, no, no. Eso misplay del chat. Lo siento. Os lo digo. Fue otra... Igual lo hizo por perder ya a Elayon. O sea, porque dijo... Mira, me suicida. No me extrañaría tampoco. Vale, está bien. Está bien, 2-0. O sea, yo ahí os pregunto, pero no. No, y lo curioso es que me hiciste todo eso. Pero vamos, no, no lo veo. Vale. Contra mago. La avanzada siempre. Estudios no está mal. El forjagujas quizá lo quieren más en curva. Aunque tampoco estaría mal porque le saliamos hueco a la izquierda. Nada, pero no me voy a quedar el forjagujas. Y tampoco las hojas. No quiero dos armas ahí paradas. Mucho mejor. Mucho mejor. Cositas para echar a mesos primeros turnos. A ver qué rival es este. Las tenéis todas, chicos, con el comando DEX. Vale, con el comando DEX las tenéis todas. A mí me enseñaron a jugar así en mi casa, tío. A mí me enseñaron a jugar con esto de turno 1 y a sufrir. Quería robar todo a sobrecoste, hermano. A mí me enseñaron a jugar así. ¡Que no sea el mago! Chaman Burn. El mejor de que hasta la fecha que yo he probado en esta expansión. Chaman Burn. A nivel competitivo, por supuesto. A nivel Rizar, pues juega lo que quieras. Chaman Burn a nivel competitivo. Lo tenéis con el comando Burn, si lo queréis ver la versión que yo estoy jugando. Lo estoy jugando de 2 de... Va bien contra el mago, de hecho. Vale, entonces, si le dais el comando DEX, 5 se os va a llevar aquí. Estos son los de Gotor. Gotor Kun. Pero si os llevará concretamente los de Harry Potter. El Demon Hunter que está jugando Midrange que me refería era este. La última versión, pues sería esta, ¿vale? Luego está el... El OTK y ahora está el que estamos jugando ahora. Ok, no es muy grave ese, pero eso es involutivo, la verdad. No me da demasiado miedo. O sea, no digo que no esté bien. Simplemente digo que no es muy grave. Recadero, recadero, recadero. Creo que vienen los recaderos bien. Mejor que la visión. Así que recadero por 0. Entonces voy 100 por 2. Creo que tengo robo de sobra con todo lo que tengo para coger recadero. Y hacer recadero. Recadero. Y giro Power. No. Y recadero. Recadero impostor. Pero está bien, turno de mierdeo. Turno de mierdeo. Vale, hasta mañana, veladito. Que vaya muy bien. Mañana paso cofres. Muchas gracias, veladito, por encargarte todo siempre. Un besito, tío. Vale. Ok. Claro, me interesa mucho sacar las cartas de la izquierda, entenderéis. Para dejarla preparada. No, pero ahora te voy a tirar. Es que me lo limpia muy fácil, eh. Me lo limpia 100%. Cualquier cosa me lo limpia fácil con lo que tiene en mesa. Vamos a ir así, chicos. Voy a poner un poquito nervioso. A ver qué hace. Pero vamos. No, no tengo buena play ahora mismo yo. No lo siento así. No siento yo que tenga una play que diga maravillosa play. Mamadísima play. No, no tengo buena play. 24 de vida. Hay que ir bajándole poquito a poquito. Vamos 2-0. Esta es la primera prueba de fuego. Lo que viene siendo primera partida contra mao. Vale. No está mal. Firmo. Yo qué sé. Como digo, muchas veces ya firmo casi cualquier cosa en la vida. Voy a empezar por aquí. Si me toca un coste... Dios. En verdad le voy a aguantar un turno. Es que hay mucha fusilera que me toque algo que no venga bien, la verdad. Mira, me hubiese tocado eso. Era bueno. Esto me lo voy a tener que tradear. Mal que mal. Y lo demás a cabeza. Seguimos sin pensar mucho. Jugando cabeza. 20 de vida. Bajando, bajando, bajando. Y hay que hundirle hasta que esté muerto. ¿Vale, chicos? Hay que hundirle hasta que no tenga vida. No me juegues un área. Me está dando las gracias. No me gusta que el real me dé las gracias. Sí, es mía. Está en concreto y llevando la perfeccioné bastante, de hecho. Vale. Hay varias listas. Con Demon Hunter, Agro, Ilginot. Está concretamente la perfeccioné. La verdad es que viene bien Ilginot. Pensaba que no iba a ser tan importante, pero sí que lo es. Pensaba que iba a ser importante, pero no tan importante. No me des un 4 o un 6, por favor. Gracias. Y X-Guns. Gracias por el foulio. La play va a ser esta, que es muchísimo daño. Aquí no hay nada que dudar. Y yo te voy a ir pegando donde quiero pegarte. Te están muriendo, hermano. No sé si te estás dando cuenta. Todos le hemos pegado cara. No le hemos hecho ni un trade. Hasta la fecha. Está 9 de vida. Desde la mano le saco fácil 6. Vale. Eso no debería ser un problema grave. ¿Verdad, Hearthstone? Por favor, Hearthstone. No me jodas la vida. Vale, vamos a jugar probablemente el arma. Tengo muchísimo daño. Se acabó la partida. Se acabó la partida. 7. O sea, se acabó la partida. No jodas. Sí, sí. Se acabó la partida. Este mazo está muy bien. Este mazo está muy bien. Lo digo ya, eh. Lo digo en mayúsculas. Este mazo está muy bien. Este mazo está muy bien. O sea, 3-0 contra mago. Me está gustando, eh. O sea, lógicamente a mí me gusta más este. Es que a mí me gusta jugar agro. O sea, no os voy a engañar. Me gustan los mazos agro. Pero el rival ni se enteró. El rival ni se enteró. Todo el rato yendo a cabeza. No hay más. El rival tampoco me ha dado nada peligroso, compa. Que yo me tuviese que poner a tradear. Simplemente ajustamos el marasco. Vamos bien y se acabó. Y se acabó. Te va a faltar gracias, es verdad. No, en directo no, Kalach. Los he traído preparados porque hoy era el día del Demon Hunter. Mañana, si os fijáis en el horario, tenemos el día del Guerrero. Me parece bastante más difícil sacar algo bueno del Guerrero que Demon Hunter. Pero lo intentaremos. ¿Vale, chicos? Lo intentaremos. Vamos a ir así. La calavera, por buena que sea ahí, porque... Buah, doble arma. Casi prefiero calavera. Bueno, sacamos un arma al 3 y la otra ya veremos con ella. Cuanto podamos. Venga, vamos allá. Giro Pogo. Lo bueno del Demon Hunter es que si no tienes turn 1, tienes Giro Pogo. En algo es algo. Un poquito menos. Me funciona mejor, sí. Pero también es por mí. No digo que el mazo sea tan bueno respecto a los TK. Simplemente digo que a mí me funciona mejor. Del pase de Taberna a nivel 50, pues Erla y un Blue rozándolo. Si no he llegado, rozándolo. Me está molando la verdad. ¿Verdad que sí, chicos? Para... Es que a mí además, lo sabéis, me gusta traer mazos y clases que no esté trayendo la gente. Yo si queréis me pongo a jugar el mago agro. Lo podría hacer perfectamente. Pero es que prefiero jugar mi mazo o incluso el que está jugándome el rival esta partida. Me llama la atención ya el turno 1 que me has hecho, tío. Te lo digo. Me llama la atención. Me gusta. Turno 3. Podría tirar esto. Se llama escape con CD. Me gusta el combo. Juratos. Muy buenas. ¿Qué tal todo? Bonito. Toma. ¿Quieres carry kingo? Carry kingo. Me gusta. Carry kingo. Hombre, que trade aquí no está tan mal. Nada. Lo que pasa es que creo que prefiero bajar este. Sí, voy a bajar esto. Quizá la play fuese poner arma. No quiero que me traigas el 3-4. No me traigas el 3-4. Venga, 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 venga. Vale, venga. He dicho que no está tan mal eso. Tampoco me hace mucha ilusión. Lo suyo era cabeza. O sea, lo perfecto era cabeza. Pero la vida a veces no es perfecta. Está claro. Este tipo es agro. Y no le está saliendo tan bien la play agro. Vale. Vale. Vamos a ver qué pasaría. Ok. Bien jugado. Yo le tengo que tradear ahí siempre. Siemprísimo, siempre, siempre. Te voy a poner este en mesa. Aquí contra 1-1. No va mal 1-2. Y 3-4 cabeza. Seguimos. Si tienes algún combo con bestias eres bueno, tío. Si tienes algún combo con bestias lo he hecho mal. También te lo digo. Vamos a darle salida a las armas que dijimos que era importante. Vamos a darle luego salida a la calavera. Aunque sea... No, al 6. Al 6 está muy bien la calavera. Este turno probablemente te ha que equipar el otro arma para dejar posibilidad de calavera. Vale. Eso la descubre. Eso lo han chitado. Estoy sin más de la versión de tiempo esta tarde. Está muy guapo, ¿verdad, Juan Gil? Al final ya llevamos 3 mazos probados hoy de Demon Hunter. 3 mazos muy distintos. Ya os digo que yo no le tengo fe al de último aliento. Para mí el mazo de último aliento de Demon Hunter a día de hoy es un intento fallido. Puede que en la mini expansión. O en el mini set, vamos. O en la próxima expansión, el Demon Hunter a los últimos alientos tenga sentido. Pero para mí ahora mismo no lo tiene. ¿Vale? Por eso no le tengo fe. Porque para mí no tiene sentido ese mazo. Podría tirar incluso calavera por 5. Pero no, imagino que queremos robar coste. Podría tirar incluso calavera por 5 así. Es un poco loco, ¿eh? Pero... Nada, vamos a aguantarla un poquillo, imagino. Voy a hacer así finalmente. No voy a salir a la calavera a la vuelta, pues. Tú vas a pegar siempre cabeza. Y creo que el arma la vamos a tradear aquí. Creo que va bastante bien. De nuevo seguimos controlando mesa. El rival parece agresivo también. Por lo menos no muy lento. Y le estamos ahí apañando. Le estamos aguantando por lo menos. Si el cargar es muy importante en el deck. Pero el cargar lo puede tener cualquiera. El cargar es esencial. Si es... O sea, si es importante. No tanto, en verdad. Pero lo puede tener cualquiera. No, me ha jodido. Me ha jodido este turno, ¿eh? El cargar es importante, sí. O sea, no es importante. No, qué cojones. Ni es importante de nada. Pero... Sobre todo que es fácil. Lo puede tener cualquiera el cargar ese. Creo que he perdido esta partida. Creo que el hunter este... Yo le voy a jugar fácil. Con todo. Mira, es más calitativas. Está bien. No creo que me gane este turno. Claro, cuando vayan sacando últimos alientos mazos. Lo que dice Quinto Ginete. El mazo puede tener sentido. Todo el del mundo. Allá de hoy para mí no lo tiene. Qué bonito. Me voy a dejar tocado, ¿eh? Tocado, tocado. Quien dice tocado, dice hundido, ¿eh? Yo no creo que no tengo play aquí. Salvo encontrar un Lethal. En plan Ilginoth. Daño, daño. Creo que es mi única chance. Ilginoth, daño, daño. Dios, es que si robó Ilginoth tiene que ser por uno. Así que no puedo jugar esto antes. Ilginoth, daño, daño. Puede ser letal, ¿eh? Si subo a siete de daño. Adiós. Adiós. Y adiós. No vamos a engañar a nadie. Ilginoth, daño, daño. Era una play difícil. Podemos intentar salvar Lethal. Ojo al top deck del arma, ¿eh? Es que me sale por dos el arma. Nada, el arma no lo aguanto. Creo que me hace Lethal, ¿eh? Creo que no tengo chance. Creo que no tengo chance. Siete y cuatro y once es suficiente. Aunque me cure yo un pelín, me muero. Bien jugado. Perdemos la primera partida con el deck, chicos. Bien jugado el cazador. Me curva fuerte. Me hace todo bien. Ha jugado bien. Es que ya está. Hay partidas que el rival, el 5-4 al principio también fue muy bueno. 3-1 con el deck. Ya está. Mazo me gusta, ¿eh? Porque me gana un mazo que tampoco es meta. Que yo no estoy hasta las narices. Ni mucho menos de encontrarme facehunter. ¿Sabéis? Yo podría decir, es que estoy hasta las narices. No, no, no. Estoy contento de encontrarme un facehunter. Podría decir casi que estoy contento de que me gane un facehunter. 3-1. Vamos a ir actualizando. Perdona, antes no lo actualicé. Otro mago. Estos son los que hay que ganar, ¿eh? Y mira ahora, claro, porque como los sets van cambiando, los cruces van cambiando, pues es una cosa que en un momento no tiene valor, en otro momento sí que puede tenerla. Es lógico. Como lo digan, malísimo. Terrible. Bueno, forja agujas a la izquierda no está mal. Lo demás sí que me da un poquito de reparo. Lo demás sí que no me gusta mucho. Bueno, el arma no está mal. Esto para mí es una cagada, ¿vale? Lo digo. Si jugáis por el mago hechizos, por lo menos jugadlo bien. No le metáis cetón. Para mí es una cagada terrible. No le metéis cetón. Lo primero ya son menos opciones de encontrar la baraja de locuras. Lo primero. Son cuatro cartas más entre las que encontrarla. Yo, mi consejo es ese. No le metéis cetón. Si jugáis eso, por lo menos jugadlo bien. Para mí lo que está haciendo Plut es un error. O sea, estadísticamente hablando, es un error al diseñar el mago. 11 wins de druida. O sea, qué chulo. El Zip y Morrell hará tiempo ya. Porque hace bastante que no subo duelos. Pero me alegro que el Zip y Morrell. Lichitos de coste otros, efectivamente, lo que dice Braw son los peores. Y de coste 7, que son si los rebaja con un caudal, también está otro de los malos que es la graduación. Yo no le veo sentido. Pero cada uno con lo suyo, también lo digo. Cada uno con lo suyo. Yo no le veo sentido hacer eso. Aquí quizá no era malo tampoco el bajar 3-2. Pero bueno, voy a hacer una jugada un poquito más greedy. Vamos a ver qué tal sale. Vale, va a salir bien, yo creo. Pueden atacar este turno... No, no va a salir del todo bien. ¿Cómo lo va a congelar? Me congela el de la derecha. Esta play que hace él, tampoco le veo yo el sentido. O sea, este tío y yo nos entenderíamos bastante mal. Si os lo digo. Teniendo calavera no me importa tirar esto por si es contra hechizo. No se activa nada. Armadura. Ok, pillado. Y en Manueu, gracias por el foul. Yo es una versión quizá más lenta, más controlera. Pero vamos, que lo que os digo, yo no lo haría. Sobre todo lo de la armadura, mira. Te lo puedo comprar. Lo de meterte tú no lo entiendo. A ver, la armadura te lo compro. O sea, bien, te defiendes, no sé qué. Venga, ok. Buena combustión. Colocase como colocase, no tenía chance, así que... Ok. Uno, tres, uno... Y habrá que ir pegando. Si a mí me da igual mi vida. A mí lo que importa es la suya. O sea, si yo no le gano rápido es cuando pierdo. Ay, la combustión esa. ¿Este turno es robar? Imagino que sí. Caín no ha rotado. No, 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 no. Caín no ha rotado, chicos. Caín no ha rotado. Caín se puede meter. Yo estoy viviendo conmador de Demon Hunter estos días. Caín se puede meter. Perfecto como me paseo. Descansa bien y gracias por tu compañía, tío. Quizá he echado de menos unas avanzadas. A ver si las pillase. No me juegues más, tío. Ojalá te hayan tocado hechizos de Zetún. Antes le dije a unos esta tarde y me ganó con el hechizo de Zetún de daño. De The Town. Qué coño. Vamos a robar. Estaba pensando un segundo. Me gusta hablar de otras opciones. No, costes uno, no. Venga, me gusta la calavera, eh. Reconozco que me gusta esa calavera que acabo de pillar. Nada, esto lo vamos a aguantar para después de la calavera probablemente. Y seguimos pegando con todo, chicos. Venga, seguimos. 19. Le hemos bajado los primeros 11 de vida. Quizá voy más lento de lo que me gustaría. Pero, bueno. Zancudito puede estar bien. Quizá no haber atacado con el arma este turno. Bueno, es por chetar ahí. Pero no, quizá no haber atacado con el arma este turno. Quizá era mejor no haber atacado. Por si me ha sido que nada. Por si pillo y vivo en algún momento tenerla equipada. Quizá era mejor no haber atacado. Perfecto. Como me paseo. Descansado bien, bonito. Esa carta está cheta. El pavo vuelve a recuperar tus submanac. Ok. El pavo me ha jugado 4 cartas. Pero no me ha jugado ni un mana. Es muy buen jugador. Vale. Bien. El pavo me ha jugado 6 cartas. Y ha gastado un mana. Vale. Venga, aceptamos. Ya está, ¿no? Por favor. Ya te lo pido casi por favor. El pavo me ha jugado 8 cartas. Por si me... Está bien. Ya, ¿qué vamos a hacer? No hace más que jugar. Si es que se la saca de 7 en 7. Quiero intentar sacar la calavera esa antes de que se entierre. Igual no puedo. Aj, este turno no llego ya. No, sí llego. Va a caer la calavera. No, no llego. Es que esto entierra otra. No, no llegas. Este turno no llegas a la calavera. En fin, vamos a tirar esto que también tiene proscrito. Tengo robo de sobra. Vale, seguimos. Siguiente. Es que no quiero jugar esto porque me entierra la calavera. La carta que me dé. Es verdad que es fácil que me salga un coste 2, un coste 1, pero pfff. La calavera aquí la tengo bien a mano. Vale. Ese turno está bien. Me gusta. ¿Está bien? ¿Dejamos estar? ¿No vas a robar 4 cartas? Me gusta. Pues que pierda, eh. No digo que no. Si no digo que no, pueda perder. Si el mazo seguirá siendo muy bueno. Pero yo no lo haría. Vaya, cada uno con lo suyo. Creo que era más fácil haber sacado las cartas por la izquierda. Y me océ callo en sacarlas por la derecha. Vamos a ir por aquí lo primero. Vale. Todavía llevo a calavera, eh. Esto hay que acabar jugándolo, Harry Potter. No lo olvides. Madre mía, calavera por 1. Todo coste es 1. Me robo con las calaveras, hermano. Que tengo más que coste es 1, eh. Esto para activar... Esto hay que jugarlo para activar el zangulo. Mierda, tenía que retirar... Bueno, me da igual. Me da igual. Madre mía lo que estoy jugando yo también, este pavo. Me va a jugar un fogonazo como una catedral. Pero como una catedral el fogonazo me va a jugar el pavo. Te cae de lo nuevo. Reward, gracias por el foglio. Bienvenido. Se me resbalan las cartillas. Se me resbalan las cartillas. Está bien, no necesito más. Me ha tirado un fogonazo, como digo, o algo similar. Espero que no me haga letal. Sería buen inicio que no me haga letal. Vale, se me han quedado las dos avanzadas muy lentas. Lo malo de robarte una carta que quieres tarde. No es solo robarte la tarde. Es que además luego te la robas cuando no la necesitas. ¿En cuánto está de vida? En 9. Esto y Libinot se pinta bien. Cambiar color del stream. Brian, ¿algún color en especial que te gustaría? A ver si lo tengo. No te lo garantizo 100%. Madre mía. El turno que me va a caer. No lo penséis. Creada por balajas de locuras. Puede ser cualquier secreto. Que no sea armadura. Verde. Pero si verde lo tengo. ¿Por qué? ¿Por qué color lo tengo? A ver. No, no. Es que esto es lo más verde que tengo. Lo que tenía. Verde es el que estaba. O sea, verde no puedo poner verde. O sea, más verde que tengo, no tengo. O sea, esto es el más verde. O sea, según el mando es el más verde. Yo no puedo hacer más. Si no se ve verde, lo siento. Pero cualquier... Un rojo no se ve más verde. O sea, no. Si queréis os pongo azul, otro color. Rojo. Venga, rojo. Rojo, a ver cómo queda. Rojo. Rojo. Rojo que te cojo. Vale, hay que pegar face. Si es armadura, bien jugado. Si no es armadura, estás muerto. Vale. Bien jugado. No llego a meterle el combo este turno. Ni de coña. Sí que ir bajando el arma. Y creo que le voy a meter doble avanzada y ya está. Es que con esto, robando furia... No, llegas a 14. No olvídate que Harry Potter no llegas a 14. La carta que tiene en mesa es una carta que hay que tradear. Albert's Fire. Gracias por el folio. Bienvenido. Es una carta que hay que tradear. Ya está. No tiene más. O sea, no puedo discutir eso. ¡Final! ¿Cómo ha ido todo, Pisto? ¿Cómo ha ido el partido? Valladolid y Barcelona estaban jugando hoy, ¿no? ¿Qué tal ha ido? ¿Hagan el Barça o lo ha liado? Dios. Marcó Dembélé en el 89. Qué duro, Pisto. Qué cosas más duras me cuentas. Qué bonito. Qué sufrimiento, ¿no, Pisto? Pisto de niño. No, me gana la partida. Es que este tío hace cosas demasiado fuertes. Demasiado fuertes las cosas que hace este tío. Se ha caído curar 8. Me voy a bajar un taunt 8-8 con escudo divino. Demasiado fuerte. Simplemente demasiado fuerte. No tiene más historia. Vamos a empezar robando por aquí. Fijaos que yo tengo buen turno, buen no sé qué. Demasiado fuerte lo que me hace. Me lo puedo llevar puesto, pero me voy a quedar muy jodido. Ya lo aviso. Me voy a quedar muy jodido. Necesito que no tenga nada de la vuelta ya. Me voy quedando sin cartas. Imagino que aquí siempre es hero power y ya está. Traeamos con uno. Es increíble como se defiende su deck. Me puedo hacer letal ya, eh. Estoy a 12 de vida. Me acabo de comer una hostia interesante. Hostia, Pisto. Qué duro. Qué duro. Es verdad. Y lo que hice con el crozo que encima llegaba mal. Puede que me gane. La que roba se la está robando por dos sobre coste sexta. Pero es que, claro, él le baja no sé cuántos. O sea, yo le sumo dos, pero es una pequeña subida. Para lo que él se quita. La player... Hostia, qué me queda. No, es que las furias se atascan. No me quedan furias. Creo que me queda solo troll. Y troll la última carta no es buena. Si él limpia un poquito, he perdido. Troll la última carta, de lo bueno, es buena. Si me quedase furia sería cojonudo. Vale, buena carta de Cetún. Venga, que llegas a hacer Cetún. Me va a ganar, eh. Ahí donde lo veis me va a ganar. ¡Mala suerte el trozancudo de la última! ¡Rubén! 2025. Me cago en la hostia. Sí que eres joven. Rubén, bienvenido. Y muchas gracias por ese pedazo de follow. Rubén. O follow... Joder. Ni follow, ni follow. Suscripción, Rubén. Muchísimas gracias por cuidarme así. Por darme ese Twitch Prime que le puede dar a cualquiera. Y se lo dejas al bueno, al pringado de Harry Potter. Gracias de corazón. Blanco, gracias por el fogulio también. Coño, esto tenía robo de vida. Esto era bueno antes, eh. Aún no lo naceo. Necesito que no tenga absolutamente nada el pavo. Y totaling skin, gracias por el fogulio. Bienvenido. Necesito que no tenga nada. Si tiene algo, he perdido. O sea, si tiene un fogonazo, lo que sea, he perdido. Yo creo que he perdido. Se acabó. GG, chicos. GG, GG. Lo he intentado. No le gano ya nunca. Mala suerte con también el troll en la última carta. Son los cuatro daños que si yo consigo jugar en curva, pues ya está. Pero no, no he podido jugar en curva porque se me ha caído en la última carta. Igualmente, la partida está luchada. Van dos partidas luchadas. Rubén, tú sí que eres grande. Joder, gracias por el apoyo. Hostia. Que estaba ya más perdido que un... Que Spiderman en un descampado. Algo así. Una pregunta. ¿Han nerfeado la legendaria Maestro de Acero Samuro o es un bug? Es que aparece el cartel rojo típico en nerfeo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Que yo sepa no han nerfeado, así que imagino que será un bug. A mí el meta no me cae mal, eh. Lo digo. A mí el meta no me parece malo. O sea, yo lo veo un poco quejarse por quejarse. Yo el meta lo veo sano. Yo, mi opinión, es que el meta es relativamente sano. He vivido metas mucho más problemáticos que este. Para estar asentado. Además, que es un meta que no está asentado. No es un meta. Estamos todavía en los primeros días de expansión. Han cambiado muchas cosas. Todavía se tienen que asentar los mazos que vayan bien contra mago. Lo de Samuro es por la carta diamante. Que sale en rojo por eso. Puede ser. Claro, es verdad. Ya sé lo que me preguntáis de Samuro. Ya sé lo que me estáis pasando. Ya sé lo que me estáis preguntando de Samuro. Lo que me estáis preguntando de Samuro es que Samuro, si habéis pagado el pase de batalla, os la dan en diamante. ¿Vale, chicos? Os la dan en diamante. Samuro. Y el tema es que si os ha tocado en un sobre, la podéis desencantar por 1600. Porque, como la... O sea, yo sé lo que pasa, pero no sé si me estoy explicando. Que si la tenéis en diamante y os toca en un sobre, la podéis desencantar por 1600. Eso es lo que quiero decir. Por eso sale en rojito, ¿vale? Igual que pasaba con Isera. Que también se podía desencantar por 1600. Aunque por otros motivos. Vale, vamos allá. Es justo eso. Es justo que hice el Iron Blue también. Que el meta... O sea, yo he vivido metas mucho peores que este que hay ahora mismo. Este meta no es un meta malo. O sea, después de expansión, este meta para mí no es un meta malo. Para mí es llorar por llorar. Yo lo digo. O sea, para mí es llorar por llorar. Y puedo estar perdiendo toda la noche contra el mago. Pero para mí el meta no es malo. Mis resultados no van a decir... No van a hacer que yo diga que el meta es malo. Y repito, ¿eh? Puedo estar perdiendo toda la noche contra él. Y hay cosas que están desequilibradas. Pero he vivido metas bastante peores que este como para quejarme de este. Bastante peores. O sea, donde estén los Green Patron que se quite lo peor. Lo demás. Lo peor que tiene este meta, para mí no es el mago de hecho, es el pelele. O sea, yo sigo pensando que lo peor que hay en Herstron ahora mismo es el pelele. José Fraguas, gracias por el foulio. Gracias por el foulio. Para mí, mucho más grave que el mago es el pelele. Yo lo digo. Para mí, por mi forma de entender el juego y de jugarlo. Vale, que cada uno tiene la suya. Esto es como todo. Pero yo no estoy... De hecho, yo soy una persona que juega muchos duelos y muchos Battlegrounds. Estoy jugando solo estándar porque me está gustando mucho el meta que hay. Vale. Vale, queda bien yo creo. O sea, pero por mucho que la gente lo diga, yo no me voy a asumir al carro a decirlo. No, no está... Pero es que nunca va a haber un meta que llueva a gusto de todos. Nunca va a haber un meta... Es utópico pensar eso. Siempre va a haber un meta donde haya dominación. A mí, por ejemplo, y no yéndome tan lejos, prefiero este meta al del chamán Evolve. A mí. A mí, por lo menos. O sea, y no yéndome tan lejos. No yéndome hace cinco años. Yéndome hace medio año. Prefiero este meta al del chamán Evolve. El meta del chamán Evolve era turno cuatro o estás muerto. Literal. En cuanto te jugase el arma, él tenía toda la mesa, no sé qué. GG, se acabó la partida. Para mí ese meta era peor que este. Y dejaba lugar a jugar muy pocos mazos. Yo en el meta actual puedo jugar prácticamente... Todas las clases están jugando. Todas las clases están viendo. Estos días. Yo esto no se lo voy a tradear. Que me limpien a mí si queréis. Y si me gana, me gana. Que es muy probable. Pero yo no se lo voy a tradear. O sea, yo lo digo como lo siento, chicos. Esto habría que tirarlo... Venga, 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 venga. Vamos saliendo, joder. Dejen hueco a los nuevos. Vale. Y vamos a jugarle full face. 15. Yo ahora estoy jugando un mazo agro, ¿vale? Pero esta tarde he jugado un mazo de Demon Hunter mid-range. Con los inquisidores. Y también nos ha ido bien. 7-6. Y no ha ido especialmente mal contra mago. El chamán Burn va muy bien. Eso lo he probado yo. Me dice la gente que el brujo va muy bien. Aún me falta catar brujo para decirlo yo. Yo lo quito la gente. Cazador va muy bien. Contra mago. O sea, hay cosas que dan bien contra mago. Sí, yo pienso exactamente lo mismo que ti, Castigar, en lo del agua refrescante. Para mí lo más tóxico que hay en el mazo de mago. Más tóxico que la baraja de locuras. Que la baraja de locuras no es una carta que esté bien ahora mismo. O sea, la baraja de locuras es una carta que esté mal. Ayer lo estuvimos hablando. O sea, no digo que esté bien. Solo digo que no me parece... Que no es el peor meta de la historia, ni mucho menos. Es un meta bastante bueno. Para mi gusto, después de expansión. Y es un meta que todavía no es meta. Que todavía no está ni asentado. Con proscrito. Con proscrito mis huevos. Con proscrito. No, con proscrito nada. Esta carta tengo muchas dudas de ella en el mazo. Estos son cuatro daños en dos turnos. Lo que necesito robar aquí es Ilginoth. Está la partida que se me escapa en una cagada. Tú vas a ir fácil. No te vas a plantear tradear. Está demasiado bajo el rival. ¿Cómo va a ponerse a tradear? Creo que prefiero entretenerle tirándole cosas a mesa. Que bajar el arma. Cerramos turnos, señores. Está bien. Me gusta como queda. Me gusta como queda. O te cago el midrange. El midrange. Entre el Oteca de Demon Hunter y el midrange. El midrange. Sí, sí. La baraja de locuras. Yo no digo que no haya que nerfear cosas y tal. O sea, que estamos de acuerdo. Que ayer estuve analizando la baraja de locuras. En directo vimos los hechizos que te podía dar. Está roto. La baraja de locuras. Y sobre todo, igual que la baraja de locuras. La carta de mago que por cuatro manás roba dos cartas. Si son hechizos. Recarga los manás. Eso es una locura. O sea, esas dos cartas ahora mismo son una locura. Y es así. O sea, objetivamente. Eso es indiscutible. Es así. Y es un problema. Pero de ahí a que el meta sea una locura. No sé qué. Gestos enseguen jugables. Para mí hay diez pasos. O sea. Y ya os digo. Para mí delante de esas dos cartas incluso. Estaría el pelele liderando. Con una coronita encima. Ponéis al pelele. Líder de los problemas. ¿Vale? Para mí. Pero porque yo le tengo mucho asco al pelele. Yo tengo baneado los mazos pelele. Yo no juego ningún mazo que lleve pelele. O sea. Para que os hagáis la idea. ¿Vale? O sea. Yo en una contribución a la sociedad herstoniana. A la comunidad herstoniana. Tengo baneado el pelele. Y en este caso también baneo el mago. Pero porque a mí no me gusta jugar lo que está de moda. No por nada. Sino porque a mí no me gusta jugar lo que está de moda. Yo prefiero tratar de jugar alternativas que se defiendan. Joder. Demon Hunter, abro 3-2. Pues venga, oye. No digo yo que sea mejor. Pero se puede jugar. A mí lo que me jode. Los metas que peor lo he pasado. Que han existido. Es cuando literalmente no puedes jugar nada más. Que el mazo meta. Y otros dos. Que van muy bien contra él. Ya está. Eso ha pasado en herston alguna vez. Y eso para mí es lo peor. Porque a mí me gusta la variedad. Me gusta un día jugar una cosa. Mañana jugar otra. Pero porque yo lo entiendo a mi manera. Y otra persona lo puede entender totalmente distinto. También lo digo. Este turno nunca lo voy a hacer letal. Recemos porque el secreto no sea armadura. Voy a enterar directamente con el troll zancudo. A ver qué viene. Venga, eso está bastante rico. Hay que jugarlo siempre. Vamos a aprovechar para robar. Que creo que tiene todo sentido. Y lo que no sé es si Poco es el contrahechizo. No va a ser contrahechizo. Creo que... No lo sabía. Creo. Si lo sabía no me di cuenta. Va a ser armadura pues. Ok. Bueno para él que es armadura. Bueno para él porque recupera mucha salud. Yo le voy a seguir pegando con todo cabeza. A ver si que termina de caer. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Va a ser difícil. Antes le hemos dejado cuatro. Esper. Eso es lo que hemos estado jugando nosotros por aquí. Panchote. Miracle. No sé si es exactamente el mismo o bueno. Pero el... El cazador... El cazador. El chaterote Miracle está muy bien. Esto por ejemplo es un atraco este turno. Cabeza también. Bien. Importante. 12 daños. Ok. Hemos ganado. Se acabó la... No, no hemos ganado. Me falta mana. 7 por 2, 14. Guau. Me quedo a 3 daños. Tenía que haber equipado una de estas. Dios. Pensando en top de que harí el Dignot. Igualmente tengo que jugar robo de vida. Vamos a intentar jugar muy sensato. Turno para hacerlo bien. Si tiene el más 4, más 4. Estoy jodido si tiene el más 4, más 4. No llego, ¿verdad? Es que yo pienso, pero no llego. Es que son 7 manás. Y aquí también son 7 manás. Si tiene el más 4, más 4. He perdido. No vamos a engañar a nadie. Si tiene el más 4, más 4. He perdido siempre. Así que vamos a centrarnos en otra play. A la vuelta le tengo clavao Lethal. Pero claro. Igual estoy muerto. A ver. 3 por 4, 12. Y 12, 10. 24 y 1, 25. Llegaría yo creo. Creo que tiene palpín si tiene eso. Creo que me la clava. Con el más 4, más 4. Por más que la libre. Pero no lo tengas. No lo tengas, más 4, más 4, hermano. Vale, venga, venga, venga. No me matas con eso. No me matas con eso, tío. No me matas con eso. Hemos ganado. Si no me equivoco, hemos ganado. Por ejemplo, con este test que estoy jugando. Voy 2-1 contra magos. No digo que sea fácil. No digo que sea fácil. Digo que es posible. Vale, o sea. El mazo meta siempre es difícil ganarle. J.Rami.Rou. Gracias por el follow y bienvenido. Creo que es Lethal. Vamos. Ah, no voy a contar tampoco, ¿no? Aquí. Vuela. A tomar por culo. 3 por 4, sí. Yo ya no sé ni qué estaba contando. 3 por 4, 12. Y 4 por 3, 12. Era 24 y 1, 25. Qué locura, tíos. Qué locura. Seguimos 4. Por ejemplo, yo con este deck estoy jugando. Este deck, mi deck es un de cabro. El RNG no tiene mucho valor en un de cabro. Al final, todas las partidas son relativamente similares. No es que vaya a generar una carta a partir de otra carta y tal. No. O sea, no es que necesite robar no sé qué. Pues vamos 2-1 contra mao con este deck. Y la que hemos perdido casi ahora ha sido por 4. O sea, si no se ha quedado el rival a 4. Pues la vida, ¿qué le voy a hacer? Pero no me parece algo abusivo de decir injugable. Incluso si yo perdiese 3 y él ganase 2. O sea, al revés. Si yo perdiese 2 y él ganase 3. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Coño. Entonces pierdo 5. Si yo pierdo 2 y él gana 3. Vale. No da igual. No sé ni qué voy a decir. Pero vamos. Que si pierdo un poco más de lo que gano contra el mazo más meta. A mí no me parece mal. A mí lo que me parece mal es que sea injugable o inganable. Estoy diciendo. Si pierdo yo 3 y él gana 2. Incluso si yo pierdo 5 y él gana 5. O sea, yo gana otras 5. Estamos bien, ¿vale? O sea, firmo esa meta. Sí, tengo el 3-1 frito. Obre navaja. Estoy ya muerto. Actualiza. Vale. Es verdad. Tengo que actualizarlo. Gracias, chicos. Vamos 4-2 con el deck. Lo voy a poner por aquí. Para que vaya quedando. Esto es el deck que hemos estado jugando hoy. El OTK es verdad que nos hemos estampado un poquito. Los otros dos han echado bastante bien. 4-2. Gracias por pedirme 4-2, dice chicos. Y avanzada siempre este turno. Siempre avanzada es una de las mejores cartas de la expansión también. No descartaría que nerfeasen esta avanzada. Por eso yo nunca me cartaría Cargal. ¿Vale? Las legendarias avanzadas. Yo me pensaría... Bueno, no es que nunca. Me pensaría mucho si craftearla. Porque como nerfé en esto. No te van a devolver Cargal. ¿Vale? O sea, cuidado con eso. Yo os lo digo. Voy a jugar así. No es que sea un turno muy fuerte ni nada. Gasta una carta muy buena. Pero a tempo es buen turno. Le gano la mesa. Salvo lo que tenía. Está bien. O sea, me gusta. La chala es a los gentil. Sí, contra el mejor de los mazos. Kalach. Si un mazo tiene un win rate de 4-6, sí. ¿Por qué no? Contra el mejor de los mazos. Lógicamente, si tu mazo tiene un 4-6 contra todo, estás jodido. Me gusta mucho el recadero de aquí. Es que cumple. Planear tampoco es mala play viendo cómo está. Nunca íbamos a coger la otra. Pero voy a coger el recadero que, como os digo, suele cumplir. No sé por qué tiro eso antes de robar. Pero bueno, para que parezca que mi jugada es inmejorable. Yo qué sé. Este tío es el del arma. Antes nos hemos enfrentado a él cuando llegamos al OTK. Y lo he dicho. Con el agro podríamos haber tenido mucho mejor try. Mucho mejor try. Ahora es el momento de mostrarlo. Lo que habíamos dicho antes. Creo que tengo que tirar zancudo. Tengo un montón de costes 1 aún por robar. Tengo también costes 2. Si me sale un coste 3, el coste 4 o el coste 6. Un lucky Harry Potter. Vale. Si sale eso, mala suerte. Y el tío ya está con los peleles. Vale, pues nada. Tengo que jugarlo igualmente. ¿No me ha tocado el coste 6? Nada, es que tienes que jugarlo. Y a la vuelta calavera. Tienes dos calaveras. ¡Dios! Rotura para Harry Potter. Rotura. No, no, no. No era la play. Acabamos de perder mucho daño esta partida. Este turno, ¿vale? Chicos, muchísimo. Era importantísimo robar un coste 1 o un coste 2. Lógicamente lo que digo, lo hago porque tengo dos calaveras. ¿Cómo no me voy a dejar una preparada para el 6? O sea, creo que tenía que jugarlo sí o sí. Y tenía, creo, más de un 50% que saliese coste 1 o coste 2. Pero claro, podía salir coste 3. Coste 4 o 1. Y coste 6 ya ninguno. Pero vamos, podía salir un coste. ¿Cómo es que ha salido? Aquí se me va media partida. O sea, la partida estaba muy cerrada. Con 4 daños más. Si tiro algo a mesa. Es un recadero. Dios, se ha cargado la otra arma, es verdad. Dios, el arma acaba de venir. No miréis. No la miréis a los ojos. Esto es como el basilisco. Vale, todavía está ahí para verla. Vale, vale, vale. Se la puede mirar a los ojos, chicos. No tenéis problemas si ya miréis a los ojos. Vale. Arma de robo de vida es buena. Arma de robo de vida es buena. Pozo. Ya os digo que el recadero hoy me gusta bastante. Vamos a intentar jugar a la vuelta. A ver si me da para tirar al coste 0. Y si no, lo tiro igualmente. Si quiero ganar la partida, necesito la arma de robo de vida. Fua. Vale. En dos turnos estoy muerto. Aunque parezca que no, en dos turnos estoy muerto. Igual alguno me dice parece que sí. Pues igual hasta parece que sí. Fua. Qué turnos, tío. Bien jugado. Y os digo, esos 4 años que perdí me duelen. Me duelen. Seguimos. No está mal del todo. Déjame esa favor. Pero es que ya os digo, con el pelele, pues... El 3-2 está muerto ya solo con eso. Si quiere tradear. Y si no, igual el que estoy muerto, eso es yo. Vale. Esta carta es buenísima, ¿eh? Con el robo de vida, cargar. O sea, es buenísima. Esta carta es terriblemente buena, esta carta, señores. O sea, la estoy jugando por primera vez. Pero todavía no soy consciente ni que tiene robo de vida. ¿Sabéis? O sea, no alcanza a entender la magnitud de esta carta. Además de cargar, 2-2, que vuelve a manos y juegas un proscrito, tiene robo de vida. De hecho, dice, después de que juegas una carta con proscrito, no sé si tendrá que activarse tan siquiera. No sé. ¿Alguien sabe si tiene que activarse el proscrito? Pregunta que hago. ¿Alguien sabe si tiene que activarse el proscrito? O si el proscrito es sin activar, también sirve la carta. Dios, iba a face. Eso es que... Bueno, es que claro que... No, a la vuelta no debería estar muerto. No, no estoy muerto. Si le limpia, yo creo que no estoy muerto. Vale, cuidado con los chidos este turno. ¿Tiene que activarse o no tiene que activarse? Es que claro, no, coma. ¿Tiene que activarse o no tiene que activarse? No sería necesario, ok. Continúa. ¡Pregunta de curaciones de Sacer y curaciones de Paladín! Y aún ahora voy. Voy a pensar el turno y lo intento hacer. A ver, lo primero que necesito es robar. Y robar con un hechizo no es buena idea. Así que vamos a robar con panteras por ahora. Vale, a ver si me aclaran un poquito el tema. Lo segundo que necesito es que no me haga letal. Creo que que no me haga letal no es muy difícil. Esto lo he necesitado ahora, tío. Mucho. Voy a hacerlo así. Entonces, entre Pelele... A ver, Pelele le mato. Lo tengo claro. Me caso con las curaciones de sacerdote. ¿Por qué me caso con las curaciones de sacerdote? Porque yo sé que me va a ser fiel. ¿Vale? Yo el sacerdote sé que me va... O sea, sé que el sacerdote va a curaciones. Que el Paladín vaya a curaciones... A mí no me deja tan claro su fidelidad. ¿Vale? El sacerdote va de eso. Va de curarse. El Paladín, vete tú a saber. Entonces, con el Paladín me lo puedo tirar ocasionalmente. Pero vamos a matar. Mato al Pelele. Eso lo tengo claro yo. Vale. Sí, sí, pero no quería que volviese a mano. O sea, ahí lo tenía que sacrificar para hacer los trades. Si no lo hago los trades, me gana. Ojalá. Ojalá haberlo podido devolver a mano. Pero ahí le tenía que sacrificar por... Por sobrevivir, claro. Hostia, tú que casi me clava Letal el Pavo. Le voy a decir bien jugado. Igual se pira. Tres, cinco, siete... Creo que tengo Letal yo. Creo que tengo Letal. Bueno, el robo debía ir para adentro. Tres, cuatro, seis, ocho... Ocho y... Saltacolas, joder. ¿Qué nombres tienen? Joder, me han desconcentrado el saltacolas. Tres, cuatro, seis, ocho... Once en mesa. Once en mesa. Y ocho de la mano es letal. Es letal. No hay más de la mano. Sí, y ocho de la mano es letal. Vamos a ver. Siguiente. Siguiente. Qué chetado está este mazo, ¿eh? Cinco, dos. Con el genio. Una más para volver a rango tres. Ojo, si empezamos el día con el Demon Hunter en Diamante 4 y terminamos en Diamante 3, se podría decir que el Demon Hunter es una clase que está bien. O sea que peleona, por lo menos. No voy a decir la mejor clase de historia. Estás testeando cosas en Diamante 4. Pues tampoco es súper, 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 súper fiable. Pero bueno. Ahora leyendo una, ¿te acuerdas, Samu? Lo intentamos hace un par de meses y nos quedamos en el... Hace un par de meses nos tomamos un poquito en serio el competitivo jugando... Bueno, vamos a ver, ¿eh? Jugando Guerrero Piratas, ¿vale? Hace un par de meses estuvimos... Gente del canal, la que estuviese en ese momento, se acordará. Estuvimos jugando Guerrero Piratas de manera seria, ¿vale? De manera seria. Guerrero Agro. Hace un par de meses. Un mes y medio no llega. Creo que fue el mes de febrero. Hicimos top 508 leyenda. Me quedé muy contento porque yo creo que nunca me había tomado en serio lo de intentar hacer un top. Y como yo hicimos top 508, que habrá quien diga, eso es una mierda. Pero bueno, ¿eh? Con Guerrero Piratas Agro. Que no lo estaba... Que me... Creo que jugué 140 partidas con el mazo en directo. Y creo que solo... No, no me enfrenté ni a un mirror. Ni a uno. En las 140 partidas... Hubo uno que parecía que era como nosotros, pero luego resultaba, no sé si era bombas o alguna mierda. Y fui... No me encontré ni un mirror. Y aún así conseguimos en el York. Digo, quedar top 508 de leyenda, creo que fue. Nos quedamos justo fuera del 500. Y claro, probé lo de la racha a las 11 victorias y tal. Estuvo muy guapo ese mes. Luego en marzo ya no hicimos nada. Jugamos duelos y tal. Nos metimos en leyenda y ya está. Era en vestires. Es verdad, WorldCrowse. Era en vestires ese. Qué buena memoria, tío. Era en vestires. He dicho que era bombas, pero tienes tu razón. Era en vestires ese. Y me quedé muy contento. Porque me demostré que en ese meta... El meta era bastante sano. Que fue el meta post-chamanevolve. Y que se podía jugar casi cualquier cosa. O sea, si con un guerrero... Cargar... Piratas. Consigues hacer en el meta que había. Que no lo está jugando, ya os digo. Nadie. Nadie. ¿140? Pues creo que era como 70-50. Para hacer eso. O sea, o mejor, eh. Debe estar en algún sitio. Si bajo en el donkey lo debería encontrar. Lo que pasa es que igual tengo que bajar mucho. Pero si bajo aquí en el programa este que os digo... Quiero dejar mesa, eh. Quiero dejar mesa. No me sirve copas en mesa. ¿Hay alguna opción de seleccionar mazos de otro mes? Show 20. Show 30. Uf, show 50. Worst. Worst. ¿Qué es Worst? Worst me suena al peor. No, pero no es el peor. Eh, no sé si tengo... No sé si tengo alguna manera de encontrarme los mazos antiguos. Nada, 15 días. Esto pilla muy poquito. No me sirve. Poder a Warrior. Pero vamos. Esto pilla 15 días. ¡Ah, mira, sí! Sí, estos van a ser... Hostia, 898 una versión. Esto era. Esto era. Y como os digo, ya vamos a acabar en el top 500. Aquí, el 506 este, imagino. Dios, este era el mazo. Pero no me sale 898 minutos. No sé cuánto es. O sea, si selecciono el este, si me deja... GSR Play igual me dice la... No, ¿qué acabo de hacer? Mierda. Guerrero en vestir, lo da. Pero ya os digo, era como una versión... No era en vestir, en vestir, ni mucho menos. Bueno, ni mucho menos. Era en vestir. Una versión agro con piratas. No tenía en vestires. Sí que llevaba atracasables, esas cositas. Era muy bonito. ¡Listo! Fernan, Joe, gracias por el folio. Muchas gracias. Pero, ¿esta era mi versión? ¿Esta era? No, no, no. Sí, sí. No, no. ¿Yo jugaba esto? Espérate. ¿Esta era mi versión? Sí, sí, esta era mi versión, eh. ¿Mis estadísticas? Ay, esto me lo pone más difícil. Ay, pero tengo que tener el deck tracker. La estoy teniendo... Esta era mi versión, chicos. ¿Sí, no? Sí, me suena que esta era la versión que estuve jugando yo. ¡Dios! Sí, sí, carta a carta, eh. Carta a carta está en mi versión. En fin, esta es la versión que estuve jugando yo, digo, ese mes. Y no sé si debería tenerla en el deck tracker para enseñarosla. Es que no sé de alguna manera de organizarlo por... Pero vamos, le saqué muy buen rendimiento. Duells, duel, duels. No sé cómo se llama el mazo ni nada. No es imposible. El deck tracker. Ah, pues uno que sale de aquí con muchos números. Espera, así sí va a ser posible. ¡Dios! Pues era este. Este era, chicos. Hace 36 días, justo. Pues no llegó a 140. Creo que fueron 130. 82-48, eh. De win condition. O sea, de win condition. De victoria. 63% de win ratio. Conseguimos el top 500 y pico ese. Y como veis, con un montón de victorias en el top 500. Era esto, eh. O sea, o llegando al top 500. Un montón de... O sea, le sacamos un win ratio excepcional al mazo. Excepcional. Las cosas como son. Si no, no os lo diría. Eh, bueno. Tengo un montón de cartas para el combo de ir y no tener un ratillo. Volviendo a la partida. Disculpadme que yo me voy más que la hostia. Yo entro y desaparezco la partida. Eh, bueno. Si es que tiene la mano llena. Pues visión espectral. Y la tiro, eh. No voy a poder limpiarle nada. Pero la tiro. Qué joder. Si, la verdad que muy buen... Ya os digo. Si no consigo ese win ratio no me culo en el top 500. Tened en cuenta que yo venía con un elo muy malo. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que... Yo nunca hubiese conseguido... Fijaos el verde que hay en las últimas partidas, eh. Como veníamos el mazo. Si bajo... Es que tiene muchísimo verde el mazo. Yo necesitaba ganar muchísimo win ratio para ponerme en el top 500. Porque yo venía con un elo de top 10.000 o 15.000. Si yo no hacía ese milagro nunca iba a tener el top 500. Entonces fue lo que hice y me salió bien. Pero vámonos. El único mes que me lo he tomado medio en serio. Otro mes lo podríamos intentar, claro. Pero lo que sí que no haría es jugarlo con mazos típicos. Yo si lo hago eso tiene que ser con un mazo alternativo como fue ese mes. Como fue ese mes. Es que no me gusta... Y aún así meterle 130 partidas a un mazo... Me tiene que gustar mucho. Que fue el caso, por supuesto. Yo soy un profesional. Primero juego y luego robo. Ni a un sitio ni a otro. Siguiente. 508 creo que lo dejé o así. Mira, el que salga en el donkey y este. Pero es que lo dejé en lo más alto. Si os fijáis, es que cierro ganando. O sea, el top más alto que aparece en la aplicación este del donkey... Pues el 506. El 506 sería. El mejor pick que pillé. Vale, chicos. El 506. Porque si os fijáis, voy hacia arriba. ¿Sabéis? Voy ganando, ganando. Las tres últimas partidas que juego las gano. ¿Creéis que puedo ganar esta carrera face? ¿O creéis que es 100% imposible? O sea, le quiero ganar yendo prácticamente solo face. Yo creo que va a ser casi imposible. Pero easy. Easy lo hacemos. Le voy a jugar face, eh. Ya os digo. Vale, tiene un contrahechizo. O sea, no te voy a tradear absolutamente... Le tradeo el 4-4. ¿Qué cojones le voy a tradear el 4-4? Venga, A-20. Puede que pierda. Casi seguro pierdo. Casi seguro pierdo. Pero vamos a jugarle face. Si robo Ilginoth, gano la partida. ¿Vale? Necesito robar Ilginoth. Pero como robe Ilginoth, gano la partida. Os lo digo. Muy buenas, Baset Nordic. ¿Qué tal? Todo bonito. Me he dejado estos tres preparados aquí a la izquierda. Igual pierdo el que robe Ilginoth. No sé qué lleva este señor. ¡Dios! Durísimo. ¡Fua! Necesito Ilginoth. Una entre 13. No es tan poco, eh. Este maestro es para ganar. Es que es una especie... Es difícil de definir. Es una versión agro. Que es lo que se llama Demon Hunter agro. Pero con Ilginoth como rematador. Para hacer mucho daño. ¿Es ganar con el arma? Pues depende de la partida. Es que es lo que te digo. No es como que tenga una win condition cerrada. Depende de la partida. Cada partida hay que interpretar un poquito la win condition. 4-8-10-14. Si no me curo, me muero. Y si me curo, me quedo sin arma. Por lo tanto, estamos jodidos. Esta partida es muy difícil. Muy terriblemente difícil. Vamos a probar la ciencia. Lo primero que vamos a probar es esto. A ver si se levantaría. Esto es por la ciencia. Le voy a pegar face. Vale, chicos. Esta parte es por la ciencia. Lo tiro sin nada. Efectivamente, se levanta. La ciencia gana. Ganamos todos. Yo creo que ya lo tengo que entregar. Eso sí. Si top de KO, Ilginoth. Le gano la partida. Si top de KO, Ilginoth. 3-5-1-8. O sea, ahora mismo no hay nada que me frene. Vamos a buscar el top de KO, chicos. Mierda. Doble mierda. Podría contar con un contrahechizo, pero no con eso. 8-12-13-14. Si ha salido eso, tengo que pegar, chicos. Si ha salido eso, tengo que pegar. Ya está. Llevo la vuelta. Creo que ni de coña, ¿no? Igual hay algún milagro. En plan que esto me dé el otro de estos. No lo sé. No lo sé. Vamos a intentarlo. A la vuelta. No la jugamos ya del todo. Creo que él no me hace... Bueno, igual sí me hace letal. Es que tiene muchísimo daño, ¿eh? Porque esto hace dos de año extra. Nah, tiene bola de fuego. GG, se acabó la partida. No, no es bola de fuego. Uf, ahora mismo el letal está ahí. Yo creo que sí ya lo tiene. Son 8-10-19-21. No llega, ¿eh? No llega, ¿eh? No llega. ¿23? Uf, si es letal esclavado, ¿eh? Importante que no llegue, señores. No llega. No llega. Menos mal que nos hemos curado. Si no, si llega. No robo daño. No robo daño. Vale, vamos allá, chicos. Que empiece la fiesta. 12 daños hay que sacar. 3. Vale, Zancudo tiene que venir. Y Zancudo tiene que darme daño. Si Zancudo me da furia, son 4, 7, 10, 13. Y me entraría todo. Tiene que darme furia. O estudio sin tu milagro o algo así. Golpecas, creo que no llego. 1 entre 10 en cualquier caso. Dame una furia, tío. Dame una furia. Es que si no es con Zancudo, le puedes sacar fácilmente 7. ¿Y los otros 5? No puedes. No puedes. Tiene que ser con Zancudo. Vamos allá. Dámelo. Dámelo. No. GG. Creo que es GG. No vamos a quedar cerca, ¿eh? Tenía que ser la furia. Como Nick. Muy cerca, ¿eh, chicos? Para ser una derrota. He perdido dos partidos contra Mago. Con el mazo, ¿eh? Una le dejo a 4 de vida. Y otra le dejo a 2. El pavo yo lo sé. Estaba cagado. O sea, os lo digo. Os lo confirmo. Me olía. El pavo estaba cagado, a pesar de todo. Me gana el 5-4-S. Igual si hubiese aguantado todo. Me ha salido aquí un mensaje abajo de misión completada. Y le iba a decir. Gracias por el follow. Gracias por la misión o algo así. No sé qué le iba a decir. Para que veáis mi estado vital. Vale. Juega 10 empiros con provocar. Esto es bastante mierda. O sea, más oye que un mensajito. Y estaba pensando que me está saliendo un mensajito de misión completada. De no sé qué. Forever. Gracias por el follow. Ahora sí. Hoy no he podido estar todo el tiempo. Que me hubiese gustado. Porque he streameado yo. Hostia, Basil Nordy. No lo sabía. Y luego me paré a ver a Gemma. Que estaba jugando en mis juegos favoritos. Perfecto, Basil Nordy. Bienvenido. El Demon Hunter de Últimos Alientos. Aunque se lo he dicho, Hayaxx. No tengo Fenel. Lo siento mucho. Actualmente no tengo Fenel. Y no os quiero vender una moto. O sea, no os quiero vender una moto. No voy a vender algo en lo que yo no confíe. Ese mazo yo creo que es inservible a día de hoy. En el futuro con nuevas cartas creo que puede ser servible. Enciente, pícaro, sigilo o paladín secreto es barato. Yo, dar Ray-Ban, te diría paladín secreto es barato. De manera competitiva creo que es mejor. Pero, cada uno con lo suyo. Yo te diría que me parece mejor. Suscrito al proscrito. Que ha hecho un dolor de brito. Ha salido suscrito. Ha puesto suscrito. Es que claro, igual he leído yo algo de suscrito. Y iba a decir por eso gracias. Ponía suscrito el proscrito, ¿verdad? O el crozo. Es que os juro que le iba a dar las gracias por la suscripción a la misión. O sea, os lo juro que mi cabeza, como estoy viendo carteles en plan por dos lados. Ha puesto su literal, suscrito al proscrito. Pues claro, la misión se llamará suscrito al proscrito. Y me ha faltado un segundo para decirle gracias por la suscripción. A la misión, ¿sabéis? En plan de... Joder, tío. Gracias por la suscripción, misión. Claro, digo, porque mi cabeza le ha ido a dar las gracias a la misión. De verdad ya lo tenéis actualizado de esta semana. Así que si le queréis echar un vistazo, mañana toca a Guerrero, ¿vale? Totalmente, Anipalomo. Hay que ser agradecido, mira. Vale, otro maguete. Yo os digo que la recadera en estas ocasiones me parece bastante buena. Sirve para ciclar, que al final es bastante... Es bastante, es bastante. Sin más. Es bastante, bastante. Ya, ya, ya. Ya no. Ya nos estamos pasando de la raya. Es que tenemos que jugar 7 cartas por turno, tío. Ese turno es esta. Intento liarla por aquí en el siguiente. Lo tengo bastante claro. Seguimos. Si me juega la combustión, bien jugado por su parte. O, no sé, los 3 dañitos de nuevo de la congelación esa. Lo mejor que puedo tener es la combustión, imagino. No tengas una combustión. Vale, eso está bien. Y ya está. Y no hace falta más. Si es que es suficiente. Venga. Necesito el comodín del chat. Comodín del chat. ¿Jugaríais Visión Espectral? Teniendo en cuenta que está a un coste rebajada, que no es mala. Y me daría para giro power, o para jugar una carta que me venga. O jugaríais avanzada para putear. Aquí necesito el comodín del chat. Torre, ¿verdad? Aunque esto esté uno bajado, torre. Vale, os lo compro. Os lo compro, chicos. Sí, creo que es la play. No voy a dar la razón. Creo que es la play. Ni otra vez. Él puede tener una combustión y humillarme. Ya está. Ok. Ojalá no la tenga. Con una carta se hizo dos. Magia. ¿Qué dices? Ya no tiene manas. Que sí que tiene otros cuatro. ¿Vale? Eso está bien. Dios. ¡Dios! Si no ganó este mago, no ganó a ninguno. Si no ganó este mago... No, es que no ganó a ninguno. No sé qué llevará en mano. Pero el pavo me lo está poniendo fácil. O sea, ya os digo. Es que si no ganó este, me jubilo. Vale, ahora sí vamos a robar, lógicamente. ¿Qué dos cartas me han tocado? No puedo jugar ninguna. Vamos bien con el DH. Me hace por preguntar, Zoremus. Aquí andamos. Difícil cerrar el turno. No me parece mala play. Simplemente trae aquí. Pin trae acá. Es que claro. El 2-3 y el 2-3. Le traeo los dos estos. Pero le doy mucho tiempo. También os lo digo. Tengo dudas de la play. No sé si es la correcta. La vamos a hacer. Me parece la play safe. Seguro que es la play safe. Lo seguro. ¿Vale? O sea, seguro que es lo seguro. Pero no sé si es la buena. No sé si es la buena. Tengo dudas. Combustión. Si tienes combustión, ¿por qué no me la has jugado antes? No me puedes sacar una combustión ahora de tercera carta, ¿eh? Apexis. Vale, eso sí me lo puedes sacar de tercera carta. Vale, mientras no tenga estado en un buen vestido. Mira, yo ya soy feliz con casi cualquier cosa. Vale, vamos. Hostia, y no lo... No, espérate que no estoy actualizando, joder. Si es que soy el peor streamer de la historia. Cinco. Tres. Venga. Tres y tres, seis. Bien. Voy a tirar esto, ¿eh? Y si no funciona, no funciona. Si me viene la otra calavera, mala suerte, CarriPotter. Es la única carta que no te sirve. Ya estás tardando. Eso sí que no se lo vamos a atardear nunca. Lógicamente. Vale. Vale. Le tenemos casi. Le tenemos casi ya trinchaete, ¿eh? Le tenemos ya casi. Y me acabo de comer un mago. ¿A que sí, guacho? No va mal, ¿eh? La impresión está siendo muy buena con este deck. Luego al final de la semana, si hacemos el lunes de Demon Hunter, el martes de Guerrero, el miércoles, imagina, de Paladín, el jueves de Sacerdote, podemos coger como el último día intentar pensar qué mazos son los que mejor nos han ido y tal. Bueno, me molaría. Incluso hacer un remix de los mejores mazos de la semana. Wow. Empieza a parecer un guionista de Lormiguero o algo así. Tres. Vamos a buscar Lethal, chicos. A mí me explicaron en mi casa que había que buscar Lethal si no lo tenías. Ah. brujos. No. No. Y no. A uno. Le dejamos a uno, señores. ¡Dios! La legendaria 2R... Pero, la legendaria 2R2 la deberíais tener todos porque es del conjunto esencial. Si no la tenéis porque aún no faltan copias del conjunto esencial... Dios. Esperad, esperad. Esta Play me la sé. Tengo Lethal. Tengo Lethal. Carriadlo bien. Esta Play, él diréis, se ha puesto armadura. Y yo os diréis, sí. Pero, ¿sabéis cómo me la pone su armadura? Me la pone dura. ¿Vale? Vamos allá. Imagino que no hay fallo. E imagino que no hay fallo. Muere. ¡Dios! ¿Armadura? ¿Para qué te pones armadura? ¿Habías cogido armadura? No me jodas que habías cogido armadura. Ya os digo, la legendaria 2R2, si no la tenéis, es reemplazable, ¿vale? Es reemplazable. Si yo pego a cabeza, le va a saltar la armadura, lógicamente. La Play es pegar al bicho y que Ilginoth haga Lethal. Siguiente. Estoy fuerte con este mazo. Es que me gustan estos mazos. Me gustan estos mazos, joder. Me gusta, hostia. Muerdo. Muerdo con este deck. Dame este deck. Échame el hueso que lo muerdo, joder. Dios. No se me escapa un mago. Bueno, si se me han escapado dos. 6-3. Actualizo. Gracias a la gente que me recuerda que tengo que ser actualizado. Que soy muy lento. Me gusta mucho este deck. Que probablemente acabe la noche con él. El trozo de alma que había preparado también. Por si nos rayábamos, no hacemos más. Pero bueno. O sea, el trozo de alma que había preparado. Dios. Esto fuera. Este me lo voy a quedar. Es que el paradín a veces te obliga a jugar tempo. Y el recadero me lo voy a quedar. Es una carta muy cómoda. Aunque no esté en la esquina tan siquiera me la voy a quedar. Buah. Buah. Buah, qué mano. Buah, qué mano. Y os digo, contra magos por ahora este deck. ¿Cómo lo llevamos? Contra magos. Creo que bastante fino. No bien, bien. Pero no mal, mal. Agro baratito. Mucho mago. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco magos, pero nos llevamos tres victorias. Está bien. O sea, juega. El mazo juega. Intento traer alternativas siempre. Siguiente. El mago infinito. Ya estamos. Qué poco tardaste en enseñarme tus, tus barradas, tío. Qué poco tardaste. No hay por el amor. Ay, esto lo necesito tirar. Esto lo necesito tirar ya. Sacar, te la necesitamos tirar ya. También podía jugar a legendaria, no me parecía mala idea. No me parecía mala idea jugar a legendaria, ir recuperando salud, no sé qué, no sé cuál. Me parecía buena play, pero no se puede jugar toda esta vida. Ok. Como digo, el avanzada quiero jugar ya también, si es que... Y es un vengar, o la de que cuando juegas 70 cartas te baja un 3-4. Es una de esas dos corrupciones. Vale. Lo bueno es que ahora no hay muchos secretos en el meta, entonces es fácil interpretar que poseas. A lo mejor es el Peleleitor. Porque iba a echar Hero Power. No tenía sentido, ¿no? Echar Hero Power. Vale, le ha caído mal la avanzada, está claro. Tío, el doble Peleleitor. ¿Qué haces con doble Peleleitor ya, tío? Y mano de Adal. Este tío me va a ganar, ¿eh? Tengo que ser muy bueno yendo a cabeza para que este señor no me gane. Muy bueno yendo a cabeza. Buenísimo. Tengo que ser mejor jugador de España en Hearthstone yendo a cabeza para que este tío no me gane. Si no, no tengo chance. De hecho, creo que me renta casi dejar esto en mesa para que no llegue a tradear todo. Es que me lo llevo a tradear. Es que es ridículo. Tengo mucho daño, ¿eh? Nada, hay que jugar todo y ya está. Seguimos. 16. Lo malo es que se cure. ¿Tiene este tío tratados? ¿Creéis que...? Podría ser Yogi. Yo no sé qué es este tío. ¿Cómo la noche demoníaca? Bastante bien, Bregok. Ahí tenéis, a la derecha os he dejado las estadísticas contra los mazos que estamos jugando, menos el OTK que nos hemos estampado un poquito esta noche. Tanto el mid-range como el agro. Es que el agro va a 6-3, puliéndonos bastante a los magos. O sea, por lo menos dando la cara contra ellos, al menos seguro. ¿Será el de los tratados? No, otra mano. Este tío es el agro. A 16 le tengo, ¿eh? Si robo Ylginote ganaba. Es que la mayoría de Lethal... Pero la mayoría de Lethal, Bregok, son bastante bonitos porque los hacemos con Ylginote. Me resulta muy curioso eso. Cuanto menos curioso. Voy a seguir spameando esto por ahora. Creo que ahora tiro esto. Necesito Ylginote. Si yo quiero ganar este gamen, necesito Ylginote. Si no viene Ylginote, un lucky Harry Potter. A ver, necesitar no es la palabra, tampoco. Pero vendría bien Ylginote. Vale, ya está. A jugar. Igual me debería centrar en ir a por él y ya está. Tengo muchísimo daño. No sé, igual me he pasado yo robando ahí. Uf, es el de los tratados. ¿Cómo me puedes curvar así? Yo si eres el secreto, ahora te lo entiendo, pero siendo el de los tratados no me deberías curvar así. Es que a la vuelta... A la vuelta no. A la vuelta, a la vuelta, ¿no? A la vuelta no me puedo jugar lo gordo, ¿no? Si es justo eso, es el burst que tiene. El Ylginote ahora mismo el Demon Hunter. Mira, si me has sacado el 2-1, eres buenísimo. Pero no te voy a jugar en torno a ello. Seguimos. Taunt nos para. Todo lo que no es a Taunt hemos ganado. Taunt con curación creo que no llega. Es coste 9, solo me ha jugado esto. No, deberías estar en 8. ¿Bien? ¿Tira peleles? Sí, al 8 tiene la curación, seguro, Haciel. Seguro. Por eso estoy yo cagado. Si no tiene Taunt, he ganado. Bueno, si me saco un Taunt ahí, me lo llevo con esto y tengo letal, creo. Dios, ¿por qué tengo yo tanto miedo? Ya, 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 por favor. Ya, ya, ya has perdido, tío, júbílate. No, no, no saco ni un secreto, eh. Mátalo por usar peleles. Nada me da más gratificación que cargarme un tío que lleva usándome peleles desde turno 1. Encima pares. Nada me da más gratificación a mí. ¿Me ha jugado secreto? Creo que no, por si me hubiese jugado secreto, que creo recordar yo que no. Voy a echar esto. Es que no le puedo dejar ni el Taunt, ¿sabéis? No le puedo dejar ni el Taunt que es cuatro más allá. Siguiente. Siguiente. ¡Qué bien va este mazo!